El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis, Pedro Elías Otolara, publicó la biografía de Pedro Zámano, el juez que emitió la primera sentencia de amparo en México. Pedro Zámano nació en la ciudad de San Luis Potosí el 26 de noviembre de 1809. Fue abandonado a las puertas de la morada del cura de la parroquia de San Luis, José Anastasio Zámano. Zámano vivía con una hermana y dos sobrinas. Una de ellas, María Luisa Zámano Villaseñor, fue la madrina de bautizo del pequeño y su madre adoptida. Pedro Zámano pasó los primeros años de su vida en la ciudad de San Luis Potosí, donde cursó sus primeros estudios. Sabemos que después se trasladó a la ciudad de México y a la de Morelia. Y aunque se ha buscado en los archivos existentes, tanto en la ciudad de San Luis, como en Morelia, como en México, la existencia de datos que nos pudieran confirmar los estudios que realizó Pedro Zámano, no se han localizado aún. Sabemos que casó en San Luis Potosí el 12 de mayo de 1838 con María Guadalupe de la Gándara y a Gesta. Con ella tuvo cuatro hijos, María del Carmen, Juan, Miguel y José María. Pedro Zámano, durante su vida desempeñó numerosos cargos. Fue regidor del ayuntamiento en varias ocasiones. Fue alcalde cuarto de la ciudad, alcalde primero de la ciudad, encargado del juzgado segundo de primera instancia del ramo criminal, prefecto del distrito de San Luis Potosí, diputado en la sexta legislatura que trabajó entre 1846 y 1847, presidente del Congreso del Estado en 1848, integrante del tribunal encargado de conocer de los casos en que delincan una o dos o tres salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en 1849, juez de distrito suplente en la ciudad de San Luis Potosí en 1849, que es el cargo que interesa para el caso del que estamos hablando. Pero también sabemos que incursionó en la iniciativa privada. Por ejemplo, formó compañía con el general Francisco Pavón y José María Cisneros para explotar sal en San Juan de Salimillas. Y también sabemos que fue síndico del convento de San Francisco. Asimismo, fue integrante del tribunal encargado de los negocios civiles, criminales y de responsabilidad de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en 1851, magistrado suplente del Supremo Tribunal del Estado. También tuvo una binatería, se llamaba la Binatería de la Aurora, y hacia allá, en lo caso de su vida, sabemos que fue administrador de correos en San Luis Potosí en 1860-1864, y juez primero constitucional en la Villa de San Francisco, hoy Villa de Reyes, y también formó durante varios años parte del Ayuntamiento Constitucional de la Villa de San Francisco. Ahora bien, a lo largo de toda esta carrera, principalmente antes de 1849, Pedro Sámano tuvo la oportunidad de trabar relaciones con personajes principales de la época en la ciudad de San Luis Potosí. Por ejemplo, con Andrés de la Gándara, que era, bueno, fue el padre de su mujer, pero cuando él se casó, Andrés de la Gándara ya había muerto. Con Ramón Adame, con Julián de los Reyes, con Ponciano Arriaga, con Francisco Soberón, con Paulo Berástegui, con José María Ruiz de Esparza y Peredo. Ahora, ¿quiénes son todos estos personajes? Ramón Adame y Julián de los Reyes fueron gobernadores de San Luis. Ponciano Arriaga, Francisco Soberón, Paulo Berástegui fueron miembros de la diputación junto con él. José María Ruiz de Esparza y Peredo fue otro juez. Aquí lo importante de señalar es también que Pedro Sámano contendió con Julián de los Reyes por la gubernatura del Estado en el año 1851. Sin embargo, quien triunfó en las elecciones fue Julián de los Reyes. Y la primera sentencia de amparo que se da, se da en 1849. El marco inmediato a todo este acontecimiento es la Guerra México-Estados Unidos y el nombramiento de Ramón Adame como gobernador provisional del Estado una vez que se volvió al sistema federalista. La Guerra México-Estados Unidos fue un acontecimiento muy importante en el que San Luis Potosí tomó parte. En otra ocasión comentaremos con mayor detalle la participación de San Luis Potosí en esta guerra. Sin embargo, a raíz de todo el conflicto con los Estados Unidos, se dio un conflicto entre el Estado de San Luis Potosí y la Federación porque Ramón Adame, a la sazón gobernador del Estado de San Luis Potosí, no estuvo de acuerdo con la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo y decidió desconocer al gobierno federal. El Congreso del Estado de San Luis Potosí se vio en la necesidad de desconocer a Ramón Adame y al vicegobernador que existía en ese momento. Todo esto creó un ambiente de gran tensión y conflicto dentro del Estado de San Luis Potosí y al mismo tiempo surgió la famosa rebelión de la Sierra Gorda. Esta fue una rebelión que duró, vamos a decir, de 1849 hasta el año 1853, 1848, 1853 aproximadamente. Y fue una rebelión de todos los campesinos y los habitantes de la Sierra Gorda en contra de las autoridades establecidas en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, pero principalmente San Luis Potosí. El, vamos a decir, instigador de toda esta rebelión se llamaba Eleuterio Quirós y en aquel entonces Manuel Berástegui era el prefecto del partido de Río Verde. Manuel Berástegui trató de convencer a Eleuterio Quirós de deponer las armas e idearon un plan de regeneración social, como se le llamó, plan con el cual se lograba que Eleuterio Quirós depusiera las armas y que el gobierno tuviera distintas concesiones a favor de los revelados de la Sierra Gorda. Por supuesto, el gobernador Julián de los Reyes no estuvo de acuerdo en la negociación que había establecido Manuel Berástegui con Eleuterio Quirós y destituyó sin mayor procedimiento ni preámbulo a Manuel Berástegui como prefecto de Río Verde. Entonces Manuel Berástegui acudió con Pedro Sámano y promovió el amparo contra su destitución realizada por Julián de los Reyes. El razonamiento que empleó Pedro Sámano fue un razonamiento impecable para lograr el juicio de amparo a favor de Manuel Berástegui y esta fue la primera sentencia de amparo que se pronunció en la República Mexicana. Por ello, Pedro Sámano, aunque no consta en ningún lugar que haya sido abogado, vamos a decir, titulado, sabemos que Pedro Sámano contaba con toda la técnica jurídica necesaria y además con el valor suficiente para enfrentar la ira de un gobernador en una época en la que el Poder Judicial generalmente se plegaba a los dictados y deseos del Poder Ejecutivo. ¡Gracias!